¿Qué te pasa? Ay, Dios mío. Mira, tenemos dos por uno hoy. No, no, no. Yo estoy interesado ustedes. A ver, por favor, te me huela de ahí. ¿Pero qué es lo que te pasa, papi? Te siento tenso. ¿Necesitas el baño? ¿Te ocupas ahora mismo? Hermina. Oye, te lo voy a confesar a ti. ¿Qué pasa? Yo no sé, pero yo estoy sintiendo un sentimiento. ¿Que tú estás sintiendo un sentimiento? Un sentimiento con lengua de mí. Oye, me... ¡Ay, Dios mío! No me hagas con ese... No, 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 no. ¿Qué? ¿Paro yo? No, no, no. No, 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 no. ¿Entonces qué? Lo que pasa es que me estoy soñando con lengua de mí. Ay, Dios mío. Toda la noche me sueño que tenemos... Que mira, nos ponemos trompita con trompita así. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Y que yo le pico un ojo así a lengua. Y lengua de mí me hace... Me corresponde a mí. Y eso es toda la noche soñándome con él. ¿Toda la noche? Bueno, hoy, hoy no soñé con él. ¿Y por qué? Porque no he dormido. ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco! Entonces, una vez, cada vez que me estoy soñando con él, Herminia, cuando nos vamos a besar, como que yo despierto. ¡Ay, Dios mío! Pero mira, oye... Pero entonces, cuando vuelvo a dormir, el sueño comienza cuando nos estamos besando. Y tengo que despertar de una vez. ¡Ay, Dios mío! Ya no aguanto más. Pero mira, lengua de mí, yo fuera tú y se lo dijera. ¿Eh? Díselo. 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 Si tú no lo dices, los sueños se hacen realidad. Óyeme. Ahora que ese hombre me va a matar si yo le digo eso. Mi hermano, suelte eso. ¿Es que a ti te gustan los hombres? No, 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 no. Tú tienes que liberarte, tienes que decirle, el sentimiento, ese sueño. ¿Y si tú te mueres con eso? Yo creo que lo quiero, ya. Yo creo que... ¿Tú sientes que lo quieres? ¡Ay, Dios mío! Ay, no, pero mira, de verdad, díselo, díselo. Yo no sé de qué está hablando, pero eso es así. ¡Ay, Dios mío! Pero a ti te gustan los hombres porque nadie se puede soñar con un hombre, con hombres. No, pero en el sueño, cuando yo veo eso, lengua de mí, yo no cierro los ojos. ¿Es verdad? No, no, no. ¿Los ojos abiertos? ¿Eso que tú me aconsejas? Sí. Mira, dame un trago. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perdón, perdón. ¿Lengua? ¿Para dónde escojo? ¿Para dónde escojo? ¿Para dónde escojo? Ah, dígame. Es de cariño. Dígame, dígame. ¿Te puedo decir lengua? Sí, sí, suéltale. Porque es lengua. Sí, tenemos mucho tiempo. Óyeme, por favor. Dime. No pida trago. Sí, porque... Permíteme. Si tú me permites que yo te brinde ese trago. Herminia, un trago para un huemime y me lo cargas a mi cuenta. Ok. Oye, pero mira. Ahora que tú me estás agarrando esa mano, me acordé yo de un hombre que me agarró una mano allá en Duvergé. Allá en Maya Duvergé. Yo estaba en un show de Hernán Machuca. Habían como dos sillas nada más. Entonces, bueno, me voy a quedar aquí como quiera para ver Hernán. Oye, este tipo viene y me agarra la mano. Y yo percibí en él como que él tenía cierto interés conmigo. Eso sí que lo agarré, mira. Y enciendo sillas que estaban guardadas era de baratea arriba. Y eso fue. Leña y leña, leña y leña. Oye, pero ese hombre... Hubo que ponerle oxígeno en esa clínica. Oye, mire. Y así justo me agarraste esa mano. Me acordé de ese tipo. Y yo, caramba. Eso es para que reparte. Claro. Yo me reparto. A ver si yo también yo lo hago lo mismo. Claro. Dime, ¿qué tú me quieres decir? No, 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 no. Quería decirte que, eh, Herminia, eh, no me ponga ese trago a cuenta mía. Y no me dé más consejos. Pero... Mira cómo es la vida, mira. Y el cojo se fue. Yo que tengo una semana soñándome con ese perro ahí que lo tengo. Ahí. En estos precisos momentos le hemos dado un golpe duro a lo que se llama el alto tráfico. En estos momentos estamos pistoteando todo lo que tiene que ver con esto. Cógelo, cógelo. Con que ustedes vean que nosotros... Ay, perdón. Que estamos fajados en esto. Mira cómo están esta gente. Es quemando. Vamos a quemar. A todos los delincuentes que se sopletean. Ya estamos altos de ahora. Hola, Juventud se está rayando. Aquí en el otro mundo. Uuuu. Ay, si no se puede, señores. Voy a dejar que quemen esto. A los periodistas que se quemen cómo es que le estamos dando a esto. Dale. Llega a subir ahí mismo. Tira fotos ahí tú. Gerardino, ¿tú viste? Para que lo lleve para allá, para tu programa. Míralo ahí. Míralo ahí. Ay, santísimo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mira cómo está ardiendo ahí mismo. Mira ahí mismo. Es así que le vamos a dar candela a lo que se llama la delincuencia. A lo que se llama la drogadicción. Oh, pero... Sí. Cuando lo agarramos todos, lo vamos a tener conmigo ahí. Pepe. 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 Pero no se van a escapar. No se van a escapar. Se pueden meter los callejones. Pero no, eh, locotron, 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 locotren. Comando. Ven aquí, comando. Dígame, comandante. Trájenme. Ay, ¿por qué? Por consumo involuntario. Es verdad. Gracias.